Bienvenidos a nuestro espacio semanal, esta columna de nuestro programa de La Bisagra. Son las 19 horas del viernes 16 de agosto. Usted está ya viendo el título en pantalla. Los desafíos son los mismos. Debemos ser autorreferenciales, retrotadernos algunas semanas atrás y también hace una semana atrás. Si usted nos sigue pacientemente o repasa nuestras columnas en YouTube, hace varias semanas que dijimos son las PASO. Si usted recuerda con un doble signo, de admiración e interrogación. De admiración porque creíamos que iban a tener mucha importancia o las PASO. Interrogación porque una suerte de apelación dijimos en ese momento a los ciudadanos para que se preocupasen y ocupasen de lo que iba a ser este comicio que sucedió el último domingo. Y fueron las PASO. Pero además, hace una semana atrás, señalábamos en los títulos, o en el título de la columna, esta misma columna del viernes anterior, los lunes después. Nos referíamos a los lunes después de la PASO, después de la primera y segunda vuelta. Y dicho y hecho, el lunes después fue un día tan importante como el mismo domingo de la elección. Porque por los hechos que se fueron sucediendo en lo económico-social. Como la opinión pública seguramente a esta altura del partido estará saturada de análisis y diagnósticos. Por esta razón, en esta jornada optamos por formular una proyección más a futuro. Más que nada sobre lo que le puede suceder a la sociedad y no tanto el futuro de los dirigentes políticos. En este sentido, hemos convocado en tres entrevistas que ya están en nuestra página web, al economista Ramiro Castiñeira, al analista político Carlos Germano y al analista internacional Jorge Castro. Dado que, por las reacciones que se han escuchado en lo global y también en lo continental, las elecciones en la Argentina están teniendo una trascendencia, podemos decir, geopolítica. Volviendo al título, los desafíos son los mismos. Los desafíos, como decíamos hace una semana, para toda la clase dirigente, no solamente la política. Los desafíos de crecer en conjunto, sin sobresaltos y en democracia. Hay una sociedad que espera, hasta todos los momentos.